Música Las actuaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Álava durante 2010 han llegado a las 915. El Consorcio de Ayala con 33 personas ha realizado la mayoría de intervenciones, un total de 440. Esta cifra supone un 50% más que al comienzo de la legislatura. En 2010 las actuaciones de los bomberos en el territorio histórico de Álava suman 915. De ellas, 334 se refieren a incidentes con fuego, en 99 ocasiones han actuado en salvamentos, 85 veces se han tenido que realizar actuaciones preventivas, se han recibido 25 falsas alarmas y el resto se refieren a asistencias técnicas. El diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, lo explica por el denominado Efecto Parque. Se está gestionando más directamente, asumiendo más competencias en el territorio histórico. Cada vez dependemos menos de Vitoria y gestionamos más directamente, con lo que su cuerpo de bomberos, que es uno de los más acreditados del Estado, puede dedicarse más a la ciudad. La intención que ya conocéis de esta diputación y del Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial es dotar a toda Álava de un servicio integral de prevención y extinción de incendios y salvamento, por supuesto, centralizado y optimizando los recursos disponibles y facilitando la gestión integral y coordinada de las emergencias. La próxima semana entrará en funcionamiento una nueva unidad en Agurain, con 12 bomberos, al igual que ya existen las localidades de Añana y Río Jarabesa mencionadas. Estas unidades han intervenido ya en más de 80 ocasiones en solitario cada una durante 2010. Además, la unidad proyectada en Campezu, cuya construcción sufre un retraso debido a las dificultades arrastradas por la sociedad del Gobierno Vasco para organizar el polígono industrial de la zona, podría comenzar por fin las obras el próximo otoño, una vez que Esprit pueda comenzar su urbanización este mismo mes. Por otro lado, se trabaja para que este año pueda comenzar la obra en la unidad proyectada en Gojain, Legutio. El presupuesto que la Diputación de Álava destina a este servicio asciende a 5,3 millones de euros, de los que 3,1 millones se invierten en la UCEIS y la atención que presta Victoria Gasteis al territorio. Otros 2 millones de euros financian desde Diputación en su integridad el consorcio de Ayara, y al resto se destinan a los convenios con localidades limítrofes como Miranda, Logroño y la Comunidad de La Rioja.